La ciudad de Liverpool se prepara para los festejos de los 50 años del lanzamiento del álbum Sargento Pimienta de los Beatles, que fue un éxito comercial en 1967. Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison nacieron, se conocieron y se lanzaron a la fama en esta ciudad. Del 25 de mayo al 16 de junio, el octavo álbum de estudio, Sgt. Pepper, servirá de inspiración a 13 artistas que realizarán espectáculos multimedia. Los grandes ausentes serán los dos ex Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr. Durante el anuncio del festival, el alcalde de Liverpool, Joe Anderson, recordó que el turismo asociado a los Beatles deja una derrama económica de 103 millones de dólares al año. La calle de Penny Lane, que sirvió de inspiración para el tema del mismo nombre, es una parada obligatoria para los turistas. En el recorrido, no puede faltar el Salón de la Iglesia de San Pedro, donde John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957 durante un festival local. En el cementerio de la iglesia, existe una tumba con la inscripción de Eleanor Rigby, y algunos creen que es la misma Eleanor del tema musical de 1966. La Beatlemania continúa cautivando al público de todo el mundo que recorre la ciudad en el Magical Mystery Tour, que incluye una visita a la casa de John Lennon. Desde Liverpool, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, enviada especial, NotiMets.